¿Comés? ¿Comés mucho? Sí, comés, de todo. ¿Hacés gimnasia? Todavía no, pero amamantando tengo mucho hambre porque es a libre demanda. ¿Y cómo se llevan los del bailando? Bien, este año con el jurado muy bien, hicimos ahí una química especial. Estamos muy aliados con nuestro chat, divirtiéndonos mucho y poniéndole mucho corazón al programa. Queremos que nos vaya bien. ¿Nunca llevaste a tus chicos? Sí, van. Este año con los protocolos ya no se puede tanto porque hay que soparlos para que entren al estudio. Claro, claro. Pero sí, les encanta. Y a mí me gusta que me vean trabajar. Me parece un muy buen ejemplo para ellos. Ah, qué bien eso. Me parece un buen ejemplo. Sí, porque bueno, saben de dónde vienen las cosas, ¿no? Los hijos de... El pan de cada día saben de dónde sale. Los hijos de Juanita. Está bueno. Mis nietos siempre... Y tu mamá se fue a trabajar. Y a mí me suena raro, pero es lindo, lindo. Es lindo, es lindo y me encantaría, nada, que tengan la cultura de que... No, buenísimo. De que todo lo que uno tiene viene de algún lado, ¿no? Se generó mediante el trabajo. Claro, manejás vos toda la casa, todo. Me encanta. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, sí. Me gusta mi lugar, me gusta para compartirlo también, así que... Y a Roberto, ¿cómo lo conociste? Ay, a Roberto. Yo siempre digo que me cayó del cielo, pero hubo una amiga intermediaria ahí que le pasó mi número, pero se le ocurrió a él. Él creía que era un gran candidato para mí. Ah, sí. Él creía. Él dijo, yo me parece. Ayer lo dijo a mi amiga. Qué buen recurso. Y mi amiga le dijo, ¿sabés que sí? Porque me conocía y sabía más o menos cómo éramos nos dos. Ayer lo escuché en un reportaje y dijo una cosa que me conmovió. Dijo, es la mujer más buena que he conocido en mi vida. Me conmovió. ¿No lo oíste? No lo escuché. Parece que era con... Ay, el que está en América. Con Ovarecio. Con Ovarecio. Con Ovarecio. Con Ovarecio. Le mandamos un beso a Lino Ovarecio. Él, bueno, era para mí. Estaba hecho para mí. Porque así fue que nos conocimos, nos ensamblamos la familia, nos casamos rápido. Somos muy felices. Tenemos hoy fruto de este amor que es Ana. Y a veces la vida es así. Es mágico de un día para el otro. Todo se acomoda, todo engrana bien.